Bueno, pues vamos a pasar ahora al grado superior, sería la continuación de los estudios de comercio que hemos visto previamente. Entonces, esto ya serían, por decirlo así, unos estudios finales, al igual que nosotros nos daban acceso al mundo laboral, esto ya nos prepara para, como bien comentábamos en el otro, ejecutar los planes de actuación de marketing, el desarrollar esos planes de actuación y el poder dirigir un proyecto de marketing en específico. Como por ejemplo podemos ver en este caso, gestión comercial y marketing, pues vemos que obtenemos y elaboramos la información referida al mercado. O sea, no solo vamos a desarrollar ese plan de marketing, sino a conseguir toda esa información previa para poder desarrollar toda esa gestión que va a hacer que esos productos lleguen al consumidor de la forma más adecuada. Y, como no, pues gestionar también su distribución, la comunicación, la publicidad de ese producto, establecer el precio más adecuado y, como no, desarrollar el producto que más se amuelve a las necesidades de un mercado, o de unos consumidores específicos. Y, bueno, pues también, evidentemente, gestionar estos planes y ya quizá un comercio mayor o una empresa de mayores características. O sea, vamos a aprender que cuando vamos a una tienda y compramos nuestro litro de leche, no está ahí por ciencia infusa. Hay que tener un trabajo previo detrás importante para que eso pueda estar en condiciones y podamos llevárnoslo para casa. Eso es. O sea, no... De hecho, cuando estudias este ciclo, ves que cuando tú vas a un comercio, el por qué unos productos están en un determinado sitio y son de una determinada forma. La idea es un poco gestionar todas esas cosas. Yo creo que vamos a comprar más algo que esté a la vista, que esté a primera mano y demás, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Vamos a ver más cosas de este ciclo. Bueno, ya vemos que el trabajo que se desarrolla dentro del ciclo de grado superior son aquellas cosas más dedicadas a la recogida de información y a la gestión de esa información. Vemos, por ejemplo, que tenemos un técnico en trabajo de campo. O sea, nos vamos a salir a la calle y vamos a analizar ese mercado, ese segmento de mercado al que queremos destinar nuestros productos. Técnico de ventas. Ya nos vamos a especializar en la venta de un determinado producto, de una serie de productos. Técnico en marketing, en todo ese conjunto de actuaciones dedicadas a la comercialización del producto. Técnico de compras. Encargado de almacén. Ayudante del jefe de producto y logística. Vamos ya a gestionar todo ese conjunto de cosas determinadas para que ese producto llegue, como hemos comentado antes, de la forma más adecuada y en la forma más adecuada al consumidor. Entonces, bueno, seguimos avanzando en la presentación. Ya vemos ahí, bueno, pues la gestión de acuerdos, etc. También, como hemos comentado, como en la mayoría de los ciclos, la forma de acceso es directa, si bien venimos de otro grado superior que tenga relación con la familia o si venimos de bachillerato. También tenemos la opción de acceder mediante pruebas si tenemos una determinada edad o si venimos de grado medio, en este caso de comercio, de la misma familia. Seguimos adelante. Las salidas, pues como ahí viene bien, es el mundo laboral. También algo que esperamos todos, si no proseguimos, como también comentan ahí los estudios universitarios, que nos darán acceso a esas carreras que tengan relación con la rama profesional o la rama académica que desarrollamos en gestión comercial y marketing. Y como vemos, bueno, pues ya la dedicación es más aplicada dentro de cada uno de los módulos o asignaturas a ese plan de estudios. Tenemos varias horas de investigación comercial en las cuales desarrollaremos toda esa labor de recogida de información. Tenemos otra asignatura de políticas de marketing en la que estudiaremos todas esas funciones que debemos desempeñar para poner ese producto a disposición del cliente. Por ejemplo, logística comercial, en la que veremos cómo gestionar el almacenamiento y distribución de los productos, cómo gestionar también los productos a disposición del cliente, marketing en el punto de venta, gestionar la compra-venta de productos también de cara a cómo negociar, bien con los proveedores, bien con los clientes. Tenemos aplicaciones informáticas. Ver cómo con sistemas informáticos, con los programas de gestión habituales podemos tener una optimización del punto de venta y del almacén. Tenemos inglés, comercial, una lengua extranjera que nos va a servir para desarrollar nuestra labor en otro idioma, algo importante actualmente. Cómo no, formación y orientación laboral que nos va a guiar dentro de lo que sería el mercado laboral y al igual que en el resto de ciclos, en el año siguiente tenemos un trimestre entero de prácticas y de aplicación de lo que hemos desarrollado a lo largo de todo el primer curso en las empresas. Perfecto, pues muchas gracias. A vosotros. Y ahora sí, vamos a hablar también con algunos de los alumnos de este ciclo para que nos cuenten algún secreto más. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿conocéis ya algún compañero de algún otro año que os haya contado que ya está en el mundo laboral, que haya hecho el ciclo? ¿Tienes constancia de alguno que ya haya podido estar trabajando? Pues que yo conozca no, pero los profesores sí nos han dicho que la mayoría, muchos sí están trabajando o ya se han incorporado al mundo laboral bastante rápido. ¿Esperáis, si podemos decir que la inserción laboral sea importante y que podáis estar trabajando cuanto antes después de hacer el ciclo? Sí, bueno, eso depende, pues, cada uno luego lo que piense o lo que quiera hacer después del ciclo, si busca trabajo o si sigue con las prácticas o depende un poco el plan que tenga cada uno. ¿Cómo sería tu caso? ¿Ya has pensado lo que vas a hacer en un futuro? Pues, ahora mismo no tengo muy claro lo que voy a hacer el año que viene y no sé muy bien por dónde tiraréis, seguiré un poco con esto, no sé, ahora mismo. Sí, a pensar con la almohada, ¿verdad? Y dentro de nada decidir. Bueno, nos vamos por aquí con estas dos chicas, muy buenas, ¿cómo estáis? Hola. A ver, yo quiero que me contéis qué es lo que hacéis, antes hablábamos también de ese día a día, ¿cómo es el día a día vuestro de un día normal dentro del ciclo? Pues, llegamos, nos dan teoría, hacemos alguna práctica, hacemos bastantes ejercicios y más o menos se desarrolla así el día. Porque todas las naturales solo tienen su parte teórica y su parte práctica y es lo que vamos haciendo todos los días. Parece que, bueno, pues estamos acostumbrados a ver las tiendas, a ver gente trabajando en marketing y demás. Es más complicado de lo que parece, ¿verdad? No es tan sencillo como ponerse ahí y venga a vender. Sí, es más complicado. No me parece muy sencillo, pero no, es bastante complicado. ¿Es lo que te esperabas cuando ya has llegado aquí? No, era un poquito más fácil, pero no, es un poco complicado. Lo vas sacando, ¿no? Sí. Ah, perfecto, entonces. Bueno, vamos ya a terminar con estos dos alumnos también aquí. ¿Qué tal estáis? Muy buenas. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando acabe todo esto? ¿Ya lo tienes pensado? Pues a corto plazo la verdad que no tenemos nada pensado. A mí en mi caso, por ejemplo, me gustaría trabajar, pero según están hoy en día las cosas, habrá que esperar a ver cómo se dan. ¿O sea, más de continuar estudios en otros sitios, en otros ciclos o incluso...? En principio no, no seguir estudiando, no me lo planteo. Si con esto pudiera encontrar alguna salida laboral, pues yo encantado, pero claro, habrá que ver a ver. Y de todas las salidas que hemos visto, o de todo a lo que os podéis dedicar, ¿tú tienes algo especialmente que te gusta más que otro? La venta. La venta, por ejemplo, no sé, un concesionario o alguna cosa de esas, yo creo que es lo que más me gustaría. Es duro lo de la venta, ¿eh? Hay que ser un poco hacha. Hay que saber. Hay que saber, ¿verdad? Bueno, ¿y a ti qué te gustaría hacer cuando termine todo este ciclo? Pues sobre todo ponerme a trabajar, a poder ser y sobre todo como vendedor, porque siempre me ha traído lo que es la comercialización de los productos. Hablamos también en otros ciclos, que lo importante de la formación profesional de hoy día es que es una gran familia. ¿Esto también es cierto aquí en vuestro ciclo? ¿Sigue siendo una gran familia entre alumnos, profesores? ¿Hay una comicidad de tú a tú? Hombre, se da más que a lo mejor en otras enseñanzas a nivel más pequeño, como sea bachillerato o la ESO. Aquí los profesores nos tratan como más de tú a tú, sí. Son casi amigos, ¿no? Casi.